¡Suscríbete! De fondo de Eño Morricone, que anunciaba la presencia de un Clint Eastwood en el año 68, que no sé si tenía 30 años, nos vamos al gran Alfredo Calcaño, hijo, que hoy está de fiesta. No sé si está totalmente satisfecho con lo que pasó con el acuerdo, pero sí está de fiesta porque tiene para hacerse un pestín en un trabajo que venimos haciendo desde que comenzó el laberinto, y él desde toda su vida. Adelante, Alfredo. Bueno, sí, me parece que es una noticia importante la que tenemos hoy respecto de la reestructuración de una parte de la deuda pública del Gobierno Nacional, que son 66.000 millones de dólares. Este es el inicio, esta es la deuda en dólares que tenemos con legislación extranjera. Después está ya funcionando, digamos, está ya en marcha la renegociación de la deuda en dólares con legislación local, que los términos tienen que ser idénticos. Después nos va a quedar con el Fondo Monetario, con el Club de París. O sea que este es una parte de una renegociación más amplia, pero es una parte muy importante, es la más difícil posiblemente de negociar. Es una nueva demostración que los gobiernos populares vienen a arreglar los desmadres causados por los gobiernos neoliberales. Porque lo que nos dejaron fue una deuda demasiado elevada, con tasas de interés demasiado altas, mucho mayores que las del mercado, y con vencimientos que se nos venían ya en el corto plazo. Entonces es una deuda, como se dice, impagable. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con este acuerdo? Bueno, acordamos un canje. Vos, mi acreedor, me das los bonos de la deuda que tenés en cartera, que son bonos del canje de 2005, de 2010, o los bonos que emitió Macri y Toto Caputo a partir de 2016. Me das esos bonos, y yo acá me te doy otros bonos. El monto es casi idéntico, o sea, es poca quita. Se reduce apenas 3% de los bonos que emitió Macri y nada de los otros. Pero sí se consigue una mejora muy importante con la tasa de interés, y estirás los vencimientos de capital que se te venían encima ahora. Y hay que empezar a pagar capital recién en julio de 2024, para ciertos bonos, 2027 para otros, 2031 para otros. Entonces, se termina de pagar todo en 2041. Entonces, ahí logramos hacer pagable una deuda que no logra. Se ha hablado mucho de que se estaba negociando, si el canje este significaba que íbamos a tener un valor de deuda de 53 dólares y medio por cada 100, 56 y medio, que era lo que proponían ellos. Ahora estamos en un término medio, 54,8 dólares. Bueno, esto puede dar a confusión. No es que tenemos una quita de la deuda, y que en vez de 66 mil millones, ahora debemos 35 mil millones. Esto no es así. La quita, como decía antes, del capital es casi nula. Lo que estamos discutiendo, cuando hablamos de 54, 55 dólares por cada 100, es el valor presente de los pagos a los que nos comprometemos de acá a 2041. La idea es que 100 dólares de hoy valen más que 100 dólares que me van a pagar dentro de un año. La diferencia es la tasa de interés que le aplico. O sea, si yo tengo 91 dólares hoy y los coloco a interés a 10%, voy a tener 100 dólares dentro de un año. Eso quiere decir que 100 dólares dentro de un año valen 91 hoy. Y dentro de dos años, 100 dólares que me van a pagar dentro de dos años, o que me van a pagar dentro de dos años, valen 83 dólares hoy. Entonces así voy, digamos, revalorizando o dándole un descuento a los dólares futuros, y así puedo sumarlos todos y llego al valor presente. Y el valor presente me da 54,8 dólares. Eso es lo que se terminó por negociar ahora. Entonces es muy importante cuánto se paga, pero también es muy importante cuándo se paga. Y de hecho, la última mejora que dio la propuesta argentina desde el punto de vista de los acreedores es que se adelantan algunos pagos. Que en vez de pagar en marzo y septiembre de cada año, se pagan enero y julio de cada año. Y eso dio el porcentaje, digamos, que faltaba dar para llegar a un acuerdo. Ahora, lo otro es si realmente llegamos a un acuerdo. Y da la impresión de que sí. O sea, sin que quede gente afuera, quiero decir. Da la impresión de que sí por las cláusulas de la acción colectiva, la que mencionaba Néstor hace un momento. Esto quiere decir, las cláusulas de la acción colectiva, quiere decir que si obtengo una mayoría calificada de aceptación de una propuesta, entonces la minoría que queda afuera no puede bloquear el resto. Digamos, está obligado a aceptar también las mismas condiciones. Y da la impresión de que vamos a llegar a esas mayorías calificadas, teniendo en cuenta que hasta la semana pasada ya se había reunido entre 35 y 40% de aceptación. Y que los grandes fondos que ahora acaban de firmar este acuerdo aportarían otro 50%. Y ahí ya estamos por encima de los límites que tenemos que alcanzar para que toda la deuda pase a estar reestructurada. Que no nos queden buitres ahí dando vueltas, revoloteando por encima de nuestras cabezas. Perdón, Alfredo, ¿a cuánto había que llegar? ¿A 75%? No, no. Es distinto según el bono. Bueno, los bonos emitidos, los bonos del canje, digamos, emitidos en 2005-2010, había que llegar a 85%. Mientras que los bonos emitidos a partir de 2016 había que llegar a 66%. Normalmente está llegando a ambos límites, ¿no? Bueno, una pregunta podría decirse, bueno, ¿y quién gana con esto? Y probablemente estén ganando, estemos ganando los dos, los acreedores y los deudores. Los acreedores están cambiando una deuda incobrable por una cobrable y en condiciones cercanas a las de mercado. Y la Argentina, con este acuerdo, logra ordenar sus cuentas, consigue un balón de oxígeno para poder crecer. Consigue estirar el horizonte económico, el gobierno puede dedicar los recursos que antes tenía que usar para pagar deuda a hacer crecer la economía. El sector privado puede tomar decisiones de inversión a más largo plazo, en un marco más favorable. A Argentina les va a ser más fácil volver al mercado de capitales, no para lanzar un festival de bonos como hizo Macri en 2016, sino que para poder enfrentar parte de los vencimientos futuros con nueva deuda, como hacen todos los países. O la gran mayoría de los países pueden ir administrando su deuda. Hay también un beneficio político, porque se fortalece un equipo económico que defiende los intereses nacionales, razón precisamente por la cual fue atacado por intereses extranjeros y por los cipollos locales, y queda ese equipo económico en posición para pilotear la recuperación de la economía. Y retomando, digamos, la clasificación de la película que mencionábamos antes, ¿Lo bueno, lo malo y lo feo? Claro, eso es lo bueno. Lo malo es que los nuevos bonos de deuda que se están emitiendo ahora contienen cláusulas que introdujo Macri en las que emitió él. Y esto quiere decir que se reconoce jurisdicción de tribunales de Nueva York, en posibles juicios futuros, y se renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana sobre los bienes privados del Estado. ¿Qué son estos bienes privados del Estado? Bueno, recursos naturales, yacimientos minerales y de energía fósil, tierras o cualquier bien del Estado nacional, provincial o municipal. Eso serían ejecutables en caso de default en el futuro. Se podría haber cambiado esa cláusula, y tal vez difícil, bastante se negoció ahora, pero sí habría que introducir leyes, sancionar leyes que le prohíban al Poder Ejecutivo introducir semejantes cláusulas de emisión de deuda en el futuro. Deberíamos terminar con ese tipo de deuda, que es la que nos genera después problemas jurídicos, como nos pasó con los ministros. Eso sería lo malo. Y lo feo es que, aunque aliviaramos el peso de la deuda, bueno, vamos a tener que seguir viviendo con deuda externa por muchos años más. Tenemos que meter a ese monstruo de la deuda externa de nuevo en una jaula, en la que los habían metido los Kirchner y de la que los sacó Macri, ir reduciendo el peso de esa deuda con crecimiento económico. Tenemos que evitar que esa deuda nos condicione las opciones de política. Lo que no quiere decir que nunca tengamos que emitir deuda externa, pero si vamos a emitir deuda que sirva para financiar inversión productiva y no timba y fuga de capitales, que sea el complemento de las fuentes nacionales de financiamiento y no la fuente esencial a la que siempre pretenden los gobiernos neoliberales buscar como la llave fundamental para el desarrollo. O sea, la deuda externa no es que tenga que desaparecer, sí achicarla, sí limitar su impacto sobre la economía nacional y tiene que ser un instrumento de una política nacional y no es el instrumento principal y nunca el determinante. Así que bueno, pienso que se está dando un paso muy importante hoy y dentro de este futuro con mayores márgenes de maniobra que se nos presenta, bueno, tenemos que usar bien ese margen de maniobra. Y el gobierno sale fortalecido. Y pienso que políticamente ahora está retomando una iniciativa que parecía estar, no sé si perdiendo, pero sí en cuestión. Muy bien, continuará. Gracias. 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 Gracias.